Ya en este caso, donde tenemos conectados los 8 diodos, los 8 LED a la salida del 16F628, podemos ver como van cambiando uno a uno, va cambiando uno a uno a la salida, y en una sola, que es la que estamos tomando la muestra, se nota la variación, la aparición y desaparición del PWM. Lo único que hemos hecho en el programa fue incrementar la cantidad de lazos de cuenta, de los 55 a 1, para poder obtener las 8 salidas. Son programitas muy sencillos, rutinas muy sencillas, que ustedes pueden adecuarlas para juegos de luces, para controlar motores, para... en fin, las mil y una aplicaciones que la imaginación de ustedes les permita. Lo importante acá es tener en cuenta la posibilidad que nos permite esta rutina de lograr múltiples salidas PWM con un integrado que de por sí posee un solo módulo CCP, el cual nos permitiría una sola salida PWM. Pero bueno, gracias al uso de la interrupción, el timer 0, es que podemos lograr todo un puerto completo, manejarlo como salida, es decir, 8 salidas PWM. Esto se utiliza mucho para juego de luces, para LED RGB, para poder modular distintos colores y obtener así muchos colores, toda la gama de colores que permite la mezcla de RGB. Como les decía, esto sirve para todo lo que ustedes puedan imaginar. Espero que les sea útil.